Torero Torero, porque sí, porque has nacido para aliviar, porque tienes el alma contente de acero, y nada ni nadie lo puede quebrar. Torero, porque sí, porque has nacido para aliviar, porque tienes el alma contente de acero, y nada ni nadie lo puede quebrar. Carlos Corbachio se llama, esa flor de romancero, la verde de la durería, rayo de luz que se clava en el albero, en esa calva bravía, y ese aire postigarán, del caballero andaluz. Torero, porque sí, porque has nacido para aliviar, porque tienes el alma contente de acero, y nada ni nadie lo puede quebrar. Torero, porque sí, porque has nacido para aliviar, porque tienes el alma contente de acero, y nada ni nadie lo puede quebrar. Torero, porque has nacido para aliviar, 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 porque has nacido para aliviar. ¡Gracias!